Y finalmente el signo de Pisces. ¿Cuál es el valor del presente para el signo de Pisces? Infinito. Lo has escuchado cantidad de veces, lo has visto en las redes sociales, es una frase favorita. De verdad está como muy usada y muy manida, pero tiene toda la realidad para Pisces hoy. Tu futuro comienza hoy. Hoy es el día en que comienza ese futuro. Tu futuro comienza hoy. A partir de hoy, una cosa distinta. A partir de hoy estarás más guapo, más guapa, más bello, más bella, mejor, con otros sentimientos. Hoy comienza el resto de tu vida. Esa es la frase manida. Hoy comienza una nueva etapa para ti. Se trata de decretarlo, Pisces. Decreta que hoy comienza una nueva etapa para ti. Hay canciones. Alberto Cortés, compositor, muy famoso, lamentablemente ya no está entre nosotros, tenía una canción que se llamaba A partir de mañana, pero es a partir de hoy, querido Pisces. Hoy comienza una etapa absolutamente nueva para ti. Que los astros digan amén y que hoy comience para ti el proceso donde examinas tu tiempo de vida. Hoy comienza una nueva etapa. Te enamorarás si no te has enamorado, te querrán si no te han querido, triunfarás si no has triunfado. Hoy comienza un tiempo absolutamente nuevo y maravilloso para los Pisces que tengan el valor de tomar las riendas del tiempo a su favor y hacer así un cambio sustantivo. Comienza en ti. Lee lo que no has leído. Ve las películas que no has visto. Ve a los sitios a donde no habías ido. Ve a los parques a donde dijiste que ibas a ir y no habías ido. Muévete hacia un escenario distinto que decrete y certifique que una etapa nueva comienza para el Pisces que tenga el valor de encarar. ¡Gracias! ¡Gracias!